Bueno, seguimos riendo, y es que muy importante, no solamente entre el equipo de trabajo... Seguimos, sí, porque es que es muy importante sonreír, y por eso tenemos una invitada muy especial hoy acá. Ay, hombre, es que todo conecta. Ah, sí. El sentido del humor, con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero también entre parejas, es importantísimo. Por eso hoy nos está acompañando la doctora Ingrid Gómez, bienvenida, Doc, a nuestro programa. Gracias. Para hablar de las relaciones de pareja y el sentido del humor, de las bromas, cuando son buenas, cuando no tanto. Me encanta el tema, parece súper chévere y muy acorde para el día de hoy. Yo les quiero primero contar que en la época de la monarquía, ¿quién era el único que tenía el poder de burlarse del rey sin ser decapitado? El bufón. El bufón, sí, señora. El bufón. Era pieza importante, personaje importante en las obras de Shakespeare. Totalmente, el personaje importante que se le permitían y de hecho necesario, porque en esa época de guerras, en donde no habían tantas necesidades cubiertas, pues había que reír. Y entonces estos personajes salían, hacían sus chistes, hacían sus cosas y daban eso que necesitamos tanto, que es la risa, porque es que la risa es poderosa. Cuando nosotros reímos, nos distensionamos, nos relajamos, mejora nuestro estado de ánimo. Incluso utilizamos el humor en momentos sarcásticos, cuando estamos pasando por una situación difícil, o incluso hay quienes usan el humor como un mecanismo de defensa para reírse de sus propios defectos. Eligen no sufrir, sino más bien reírse. O una situación tensa también es una manera de romper el hielo, por ejemplo. Claro, hay personas que hacen comentarios como, no, como a mí me echaron, hua, 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 o como a mí me terminaron dejando por no sé qué, y lo dicen con broma, con risa, o como uno ya está viejito y gordito, no sé. Digamos que la gente pueda aprender cómo reír de esa manera. Entonces, entremos con esa importancia en que hoy por hoy honramos como eso, que es reír, permitirnos ciertas bromas, permitirnos darnos chistes en la vida. Bromas, pero como las que estamos viendo, es que hay unas que uno encuentra en YouTube que son muy pesadas, Ingrid. ¿No? No, hay bromas muy pesadas. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Las bromas unen las parejas, las separan o depende de las personalidades? Muy buena pregunta. Digamos que parejas y relaciones en general. Cuando se ha comprobado que en familias y parejas donde la broma está presente, son familias que se sienten más felices. Digamos los adolescentes se les pregunta, bueno, ¿cómo te sientes en tu familia? Y entonces si hay una alta diferencia en los que dicen, no, mi familia es aburrida, nunca pasa nada, siempre estamos en lo mismo. A otros que dicen, no, mi familia es divertidísima, a veces reímos, a veces contamos chistes, a veces yo le coloco la almohada encima de la puerta para que mi papá abra la puerta del baño y se le caiga encima y nos reímos todos. Entonces definitivamente la risa une. Digamos que nosotros emocionalmente conectamos con aspectos que obviamente nos generen un sentimiento. Mejor dicho, elegimos las cosas que nos generan una emoción, llámese una emoción feliz o una emoción triste o una emoción de amor. Las emociones felices apuntan a nuestro instinto del placer. Digamos que más allá de sobrevivir, que es lo que hacemos todos los días con nuestros mecanismos de trabajar, de hacer diferentes cosas, necesitamos cumplir con ese instinto del placer. Es el placer que lo gozamos desde comernos algo rico, desde tener una actividad sexual, vida sexual, hasta reírnos. Pero la gente ya no se ríe, ese es un tema. Entonces las parejas de pronto pierden el sentido del humor, donde ya no hay una risa, todo el tiempo están serios hablando de temas demasiado responsables o de demasiados cotidianos. Pero qué rico cuando metemos la risa, ejemplo, de pronto la esposa está un poco molesta con el esposo y él de pronto le hace un pequeño chiste a la situación y la hace reír, ¿sí? Eso baja la tensión y hace que sea un buen camino para la reconciliación, siempre y cuando sea un buen chiste, ¿no? Caballeros, ojo, porque hay chistes que de pronto pueden ser muy pesados para nosotros. De eso debe saber Julito, ¿no? Claro. Lleva una relación en medio del buen humor. Lo que pasa es que toca tener como la medida. Entonces uno sabe cuándo, o uno debería saber cuándo echar un chiste porque sí ya ha trabajado o algo que surge simplemente ahí y no necesariamente tiene que ser para uno destornillarse de la risa, sino simplemente un esbozo leve del labio, ya hay alegría, ya hay un sentimiento de felicidad. Tú sabes mucho de eso, tienes toda la razón, toda la razón y que esa felicidad es maravillosa cuando hacemos reír y nos hacen reír, que de hecho es un don, ¿no? Todos tenemos un amiguito bufón, seguro. Sí, sí. Este que llega a la fiesta y nos encanta que llega porque hace sus chistes, hace sus cosas y cuando no va lo extrañamos. Mucho. Todos tenemos un jugo. Como el de la guitarra. ¿Cuál es el jugo? Es más, a nuestra pareja, amigos, como que nos invitan más o como que la gente quiere estar más con nosotros, incluso en situaciones de trabajo, porque a veces el trabajo es tan responsable, tenemos que trabajar tanto, pero hacer reír hace que como que rompe eso. Se necesita magia, entonces, perdón, porque es que... Claro que sí. Hay muchos comediantes, mucha gente que hace stand-up comedy, por ejemplo, que uno los ve y si ustedes les ponen ese mismo texto a otra persona, no tienen esa magia. Hay unos que simplemente se paran y ya uno se ríe. Sí. Porque tienen como... es un timbrecito, un tonito, una cosa... Sí, sin hacer mucho. El man finalmente dice, y entonces yo saqué la hoja y me comí el papel. Y ya todo el mundo le ha rido. Y ya todo el mundo le dio risa, pero ¿de qué se ríen? Esa capacidad, eso es un don. Eso es un don. Y de hecho, en la psicología evolutiva, uno de los arquetipos más avanzados, más evolucionados es el bufón, porque es donde debemos llegar todos. Digamos que todos llegamos inocentes a la vida, creyendo, en algún momento de la vida sucede una pérdida, alguna cosa, entonces llegamos a un nivel del huérfano, que se llama así en términos de arquetipo. Después el huérfano se queda, ¡ay, pobrecito, hay de mí, qué cosa terrible! Pero después saca a su guerrero interior, entonces es el momento que se vuelve fuerte en la vida. Después de eso, trabaja el amante, el que ama... no el amante de la pareja, el romántico, sino el que ama la vida, se ama a sí mismo. Posterior a eso, desarrolla el sabio. Y después de que desarrolla a todos, llega el bufón. No tiene que ser en orden, ¿sí? Simplemente es una analogía. Entonces, cuando logramos ese don que estás diciendo, es una maravilla que nos podemos reír, reír de estar vivos, de ir de los problemas, reír de las situaciones positivas, reír de cualquier simple momento que nos saca y nos pone como en otro tono que definitivamente nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro ambiente en general, mejora gracias a la risa. Además que no hay una regla para hacer reír, la única regla es estar ahí, no hay que ser rápido, porque, por ejemplo, hay un payaso famosísimo, vino acá una vez con un espectáculo que se llamaba Yellow, y si mal no estoy, ahora sigue en el Circo del Sol en Orlando. Y es un clown que todo lo hace en cámara lenta. ¿Son estilos? En cámara lenta. Entonces, no hay nada escrito para hacer reír. No. Y que hay que tener, que es muy importante también que debemos mencionar, y es el sentido del humor, porque es que puede estar el mejor payaso del mundo, o tener la oportunidad de, estoy cambiando mi programa de televisión, y prefiero ver de pronto algo dramático en vez de ver al comediante. Entonces, también, ¿qué elegimos ver? Con algunas personas que tienen muy buen sentido del humor, o que son buenos para hacer bromas, para molestar a los demás, ¿no les gusta que los molesten a ellos? A veces, bueno, no es en todos los casos, pero hay una analogía del payaso, ¿no? El payaso se ve aparentemente maquillado con una sonrisa, pero detrás del payaso se dice que hay un hombre triste. Entonces, muchas veces la persona que hace reír demasiado es como la máscara que en cierta manera muestra que soy fuerte, pero como poniendo la barrera, ¿sí? En cierta manera para evitar precisamente esas cosas. No le pasa a todo el mundo, ¿no? No, o qué me dicen aquel personaje, Jardo, yo, cuando voy a cine, cuando voy a ver películas de acción o de terror, yo, mire, me río. Y entonces, claro, el que está al lado y este man, ¿de qué se ríe? Mira, pero es que a mí me parece divertidísimo las películas de acción con esos peñones y esas mentiras, esas vainas que salen, me encanta ir a verlas, ¿sí? Y lo que tú dices es cierto, porque es que el bufón no es solo el que hace reír, sino que el que se permite reír, yo decía algo ahorita del instinto del placer, lo importante, y es que siempre esperamos que sean otros los que lo hagan, pero es una elección de reír, de pronto dejar de ser un poco gruñones y amargados, ¿sí? O de ofendernos, por tanto, y permitirnos reírnos más de la vida, reírnos más de las situaciones que de verdad es demasiado saludable y trae muchísimos beneficios para la vida. También mirar, ¿no? Si en algún momento me molesta una broma, pues seguramente hay un botoncito emocional que hay que revisar. De pronto la otra persona me hace la broma sin intención, pero si a mí me parece terrible es que de pronto tengo un tema ahí con mi autoestima, o de pronto no me gusta que me hablen esto, de pronto me recordó una broma, un bullying que me hacían en la infancia, y entonces me dolió. Entonces vale la pena revisar esas cosas. Decías un momento ahorita que se ha perdido el humor en las parejas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La monotonía, el tiempo, los años de relación, ¿qué podría ser? Hay algo que dice que la variedad está al placer, ¿sí? Y desafortunadamente, cuando van pasando los años, como que no hay cosas nuevas, entonces siempre termina siendo lo mismo y se empieza a carecer de creatividad. También se empieza a llegar a la inercia, la inercia que es como un estado en cierta manera monótono y perezoso, y que no nos esforzamos un poquito en romper la inercia y tener pues diferentes cosas, proponer, hacer cosas diferentes, pues para romperla y poder traer como ese cambio positivo a la relación. ¿Qué debemos hacer? Hacer chistes, y si no podemos hacer chistes porque de pronto no nos sale, no tenemos como ese don, pues vámonos a un estándar comedia, o sea, miramos, en Bogotá siempre hay... Escuchemos, ahí está la canción de J Balvin de fondo, nos peleamos, nos arreglamos, pero ahí vamos. Nos mantenemos en esa pelea, nos amamos. Bueno, el ahí vamos es A-H-I, no el A-X-O-Y. Espérense, espérense, porque es que no es A-I, ese A-I como usted lo está despidiendo es A-I, y él no dice A-I vamos, el A-I que dice pues tampoco existe porque el A-I y la I no existe. Vamos por eso, vamos por eso, eso es lo que digo, es que él dice, pero no nos estamos hablando de la canción, es que el A-I, como la expresión, el dolor de A-I, pero en realidad sería A-I vamos, ¿por qué? Porque nos peleamos, nos arreglamos, nos seguimos amando, nos mantenemos, ahí estamos. La cosa es también que todos tenemos diferentes maneras de hacer reír y diferentes maneras de poder reírnos, y no por eso tenemos que juzgar la manera del otro reírse, porque hay uno que le puede gustar, no sé, el cuentachistes de Sábados Felices, y hay otro que le gusta el elutier. ¿Qué? Son diferentes maneras, y los dos estamos buscando diferentes maneras de sonreír, de estar alegres. Sí, hay diferentes A-I, entonces es que lo quiero aclarar. ¿Qué? El A-I de A-I con H. Ah, se lo tengo facilito, se lo tengo facilito. El A-I de exclamación y el A-I de locación de A-I. Se lo tengo facilito, vélo. Ahí, ahí hay un ratón. Eso. Bueno, pero estábamos hablando de esta canción porque también ahí, a pesar de que no tienen la mejor relación del mundo, como lo dice, se pelean, la mantenemos en esa pero nos amamos, también están las bromas en el video, y juegan y se tiran el jugo y al secador le echan talco. Bueno, todas esas situaciones ayudan a mejorar un poquito la situación, a distensionar un poquito el ambiente. Totalmente, es que la, porque lo que te decía, la risa, el hecho de reír mueve una cantidad de músculos en la cara, sube niveles cerebrales como serotonina, como dopamina del cerebro, y lo que nos hace es, pues, hacernos sentir más felices. La risa es impresionante, muchas personas pueden estar en una situación muy difícil y la risa los hace sentir mejor. Y en cierta manera hay un mecanismo como natural de defensa que equilibra, que a veces la gente en los velorios se ríe mucho. O sea, están en un momento difícil, pero se empiezan a reír por pequeñas cosas. Es como si el mecanismo anterior, sí, son como esas risas nerviosas, como esa necesidad de compensar un poco el dolor, la tristeza, y cualquier cosa es un motivo de risa. Y a la gente dice, ay, Dios mío, estamos en un velorio, nos reímos, y como que ya pasa, y después viene la tristeza, obviamente el duelo. Pero la risa cuando acompaña es muy sanadora, de hecho, además de ser no solo mecanismo de defensa, es muy sanadora y cabe la pena. Ojo, no hay que confundir la broma con el bullying, ¿no? Es muy diferente, porque dicen, ah, no, yo ya vi acá en Mañanas Conuno, me dijeron que quisiera reír, entonces, venga, nos burlamos destructivamente de los demás. Sí, eso también es harto. Sí, no, eso es muy diferente, que tenemos que diferenciar. Pero es una línea ahí muy delgadita, ¿sabes? Sí, y sobre todo tener mucho cuidado con las bromas y con la burla de los defectos del otro, y sobre todo en público tampoco hacerlo. Y que también hay que poner el límite, ¿sí? Es que hay una medida. Hay que poner el límite, porque es que se pueden reír del defecto, no sé, ejemplo, que llegaste y el pelo no está tan peinado y llegó tu amiga y se río, y tú, bueno, te reíste, jajaja, estuvo bien, pero si sigue con lo mismo y si sigue con lo mismo, oye, ya, estuvo bien, de verdad, estuvo chistoso, pero ya. Lo mismo que el bromista, al hacerlo una vez ríe, chévere, segunda vez chévere, tercera vez cuarta, quinta, cuando se vuelven repetitivos, perdió la gracia. Esa es la famosa caída de la cáscara de banano. A la primera nos reímos, a la segunda ahí nos volvemos a reír, pero ya después se vuelve un drama. Sí. Ingrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy 28, haber sacado tiempo y estar con nosotros. Claro que sí, por favor, todos una bromita sana, hagámonos reír, dejámonos como esa tereita para el día de hoy. Y atenta, atenta que no te hagan inocentadas. ¿Dónde no te deben hacer bromitas? Es decir, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, www.prosperlove.com o prosperlove en Google, ahí, digamos, sale mi información.